Con el fin de profundizar el análisis sobre por qué existe escasez de agua en la provincia de Chiloé y hacer una relación con las actuales propuestas legislativas existentes en el Congreso, es que se desarrolló este martes en el Teatro Municipal de Ancud el denominado Cabildo del Agua, el que en una tercera etapa de la jornada y en conjunto a todos los actores fundamentales se busca la construcción de propuestas locales para aportar a las discusiones legislativas y planes de gestión comunales ligadas a la problemática del agua, iniciativa liderada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales. Este evento ha sobrepasado todas nuestras expectativas, realmente estamos contentos porque inicialmente estaba planificada para hacerla en las salas de Radio Estrella del Mar y por la cantidad de personas que vinieron estamos aquí en el Teatro Municipal y eso da cuenta de la importancia y de la inquietud que tienen hoy día las distintas organizaciones a nivel provincial. Tenemos acá personas que han venido desde Pukeldón, desde Kemchi, desde Castro, desde Quellón también, bueno, en definitiva eso nos está marcando la pauta que viene. El objetivo específico de esta actividad es revisar lo que está pasando en el archipiélago respecto a la disponibilidad de agua, profundizar el análisis sobre el porqué falta agua en la provincia y además hacer una relación con las actuales propuestas legislativas que hay en el Congreso. Hay dos leyes muy importantes, una que se está proponiendo la modificación del Código de Agua y otra que es la regulación de los comités de votación rural. Y la tercera etapa del Cabildo es la construcción de propuestas locales para aportar a las discusiones legislativas o de planes de desarrollo comunales ligados a la gestión del agua. Vemos que en realidad hay un interés de parte del Estado de estar presente y de llevarse las propuestas para trabajarlas y eso para nosotros es lo más importante. También sentimos que el interés que ha tenido la gente respecto de lo que significa, cómo enfrentamos esta situación es maravilloso. Es decir, esta es una construcción que tiene que ser comunitaria, es un problema de todos que tenemos que resolver entre todos. Y es importante que hayan estado el diputado Santana aquí y que esté la alcaldesa y que esté la gente que realmente tiene algo que decir, la gente de la DOH, de la DGA, que son los estamentos del Estado que justamente están regulando y que en este minuto no tienen la legislación necesaria para regular de parte del Estado de Chile y entregar el agua como un derecho, como un derecho y no solamente como un bien de consumo. Esa es la gran diferencia que hay que marcar en este minuto. El compromiso de las autoridades es fundamental para el éxito de las demandas en torno a esta grave problemática que afecta principalmente al mundo rural, lo que ya comienza a tomar fuerza tras este cabildo del agua realizado en Ancud. La idea de esto no es solamente encontrarnos para constatar que el archipiélago de Chiloé tiene un problema de abastecimiento hídrico, sino obviamente poder establecer ciertas responsabilidades comunes y también compromisos sobre todo de los que somos autoridades en los territorios. Vamos a poner mucha atención a poder hacer que los proyectos de agua potable rural de la provincia de Chiloé puedan sacarse las observaciones que tienen pendiente en este minuto para que puedan obtener su recomendación social y los recursos para poder empezar a ejecutarse dentro del 2014-2015. Es una situación importante que nos va a hacer que el déficit hídrico, que los problemas que tienen los vecinos y las vecinas de los sectores rurales de la provincia de Chiloé durante el 2015 sean menores, ¿no es cierto?, para en conjunto con la diferente institucionalidad ir creando y entregándole recursos a los comités de agua potable rural. Yo he querido participar porque siento que esto es un tema no menor, es un tema prioritario para la provincia de Chiloé, es un tema en el cual los legisladores no pueden estar ausentes porque no solamente tenemos opinión, sino que tenemos capacidad de acción y de gestión en el Congreso. Yo he presentado un proyecto de resolución en el Congreso donde le estamos pidiendo al Gobierno que se tomen acciones proactivas y no necesariamente reactivas como ha pasado en los últimos años. Queremos entender que el Ministerio de Hacienda va a tener permanentemente recursos disponibles para las emergencias, que CONAF tenga planes de intervención en los sectores rurales en época de primera primavera verano. Queremos que el Ministerio de Agricultura pueda fomentar lo que dice relación a lo que es la exploración de pozos profundos. Creemos fundamental, ¿cierto?, de que tengamos la capacidad de poder entender que el problema del agua llegó para quedarse y nuestras condiciones de isla no nos permiten, por ejemplo, generar caudales de la cordillera, no nos permiten generar caudales de los de hielo. En consecuencia, el pompón, que es un gran abastecedor y recolector de aguas lluvias, tiene que no explotarse ni sobreexplotarse. Bueno, esas son las materias que quiero y voy a exponer durante esta comisión y estoy a la disposición de todos para poder ayudar a que esta emergencia hídrica deje de ser en el futuro la gran problemática de la provincia de Chiloé. Una jornada que concluirá con la construcción de propuestas locales para aportar a las discusiones legislativas y planes de gestión comunales, las que se darán a conocer próximamente.